Punto número 16 es una resolución que exclusivamente ha adoptado, son resoluciones de decisiones que exclusivamente ha adoptado el criminal técnico, es decir, el criminal contra los pocos lugares, y todos los puntos que voy a dar la lectura para mí de ahora son por unanimidad de los tres locales trabajos. 16. Informar a las víctimas. Ángel Tomás Motura, Juan Cruz Camilano Chabarría, Camila María Tosi, Cristóbal Bocos Cámaras y Mateo Natali, y a los queridos en particular, María Soledad Lacia de Inglaterra, Fernando Correras, el alcance de la presente sentencia, que explicaba en el contenido del artículo 11.000 de la ley 24.660.